Hola Liz, ¿cómo estás? En efecto, en este momento se produce la declaración conjunta de los dos mandatarios. Ahora mismo está Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, haciendo uso de la palabra. Vamos a escuchar lo que dice. ...en marzo de 2023, una cumbre que queremos aspirar a liderar en la presidencia española, que es la cumbre de Unión Europea CERAC, a través de su mismo año de la Europa. ...2023, seguida en el año 2024 de la número 29 cumbre iberoamericana bajo la presidencia pro-témpore de Ecuador. Este calendario, si representa algo, es una oportunidad única para relanzar el papel de Iberoamérica en el escenario internacional y para subrayar el compromiso de España con ese impulso, especialmente desde la vocación profundamente europeísta del gobierno de España. Y en este escenario, Ecuador está llamada a jugar un rol importante, particularmente activo, y por eso me alegro aún más, querido presidente, de estar hoy aquí con usted. Ecuador es un socio importante, yo diría que estratégico, para España, y como refleja la declaración conjunta que hemos adoptado hoy ambos gobiernos, tenemos un objetivo y es acercar aún más a nuestros países. Nuestros países comparten valores fundamentales, como son, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, de la democracia y del sistema de libertades que nos otorga, lógicamente, nuestro sistema democrático. Y en ese sentido, quiero agradecer de corazón el compromiso firme, rotundo, inequívoco, del gobierno del presidente Lasso y del Ecuador, con la condena rotunda a la invasión injusta, ilegal y absolutamente injustificada que Putin está perpetrando en Ucrania. Un país que lo que está haciendo es defender su soberanía nacional, su integridad territorial, y, en definitiva, lo que estamos haciendo todos aquellos países que nos posicionamos del lado de Ucrania es defender un orden internacional basado en reglas, y una de sus principales reglas es el respeto a la integridad territorial de naciones soberanas. Ambos países apostamos por la estabilidad, por la concertación regional. Creo que Ecuador ha participado siempre al más alto nivel en las cumbres iberoamericanas, algo fundamental para asegurar la continuidad y el dinamismo de las mismas, y para seguir, además, logrando resultados que beneficien a los ciudadanos de esta comunidad iberoamericana. Y, en ese sentido, agradezco, lógicamente, el compromiso firme de Ecuador con estas cumbres y el haber decidido organizar la Cumbre Iberoamericana en el año 2024. También nos unen unas nutridas relaciones económicas y empresariales que debemos profundizar. En estos momentos de fragilidad económica mundial, hemos tenido ocasión de celebrar un foro empresarial con la comunidad empresarial española y también ecuatoriana, y creo que todos estamos mandatados a firmar ese nuevo tratado bilateral de inversiones entre España y Ecuador antes de que finalice el año para seguir contribuyendo a mejorar esas relaciones, tanto comerciales como de inversión, entre ambas economías. Sin duda, España va a seguir apoyando a Ecuador en los distintos ámbitos en los que se nos solicite. También es el caso de la aspiración de Ecuador a que la Unión Europea exima a los ciudadanos ecuatorianos del visado Schengen, de estancias cortas, contarán con el apoyo de España. Y, en ese contexto, quiero agradecer al presidente Lasso su compromiso a aumentar la cooperación en materia migratoria. Y también es el caso de la cooperación policial y la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Creo que debemos trabajar juntos para garantizar que nuestros conciudadanos vivan en países y en sociedades seguras. Y, finalmente, quisiera decir que la cooperación al desarrollo es un eje prioritario en las relaciones entre ambos países. Creo que hay un excelente ejemplo. El presidente de España, Pedro Sánchez, está haciendo un resumen de los acuerdos logrados en esta conversación con el equipo de trabajo del Ecuador. Hay una cooperación abierta en materia de policía, combate al narcotráfico, al crimen organizado, materia de migración, etc. Nosotros les ofreceremos detalles de esta visita oficial del presidente de España en nuestra emisión estelar. Volvemos con ustedes, compañeras, amigos. Buenas tardes.